Hola jóvenes, quiero invitarlos a que hagan parte de la familia sanmartiniana. Aprovechen que estamos inscripciones para el programa de medicina. Soy Lina María González Duque, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria San Martín. Quiero que estudien acá, que aprovechen las estrategias tan interesantes que tenemos de aprendizaje. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en familia, aprendizaje basado en comunidad, aprendizaje basado en investigación y aprendizaje basado en simulación. Aprovecha, inscríbete hasta el 11 de octubre. Estamos en inscripciones. El examen de admisión lo realizaremos el 18 de octubre y las entrevistas 19, 20 y 21. Obtendrás tus resultados el 24 de octubre. Te esperamos. ¡Gracias!